Murió el primer paciente de ébola diagnosticado en Estados Unidos y aumentan los controles. Se trata de Thomas Eric Duncan, quien falleció hoy en el hospital de Dallas, Texas, en el que estaba aislado, mientras que los medios norteamericanos informaron que el gobierno de Barack Obama ya decidió empezar a controlar la temperatura de los pasajeros provenientes de los países africanos donde se ubica la epidemia. Duncan, del Iberia, se contagió con el virus en ese país y sus síntomas comenzaron a manifestarse estando ya en los Estados Unidos, por lo que fue hospitalizado y su estado había empeorado en los últimos días. There's additional – there are additional needs that have to be met in order for the global community to be able to properly respond to this challenge and to make sure that we protect people in all of our countries. We need airlines to continue to operate in West Africa, and we need borders to remain open, and we need to strengthen the medevac capacity. We need countries to contribute more Ebola treatment centers, and we need other African countries with the capacity to send responders to join the effort, and we need to make sure that the health care workers who go are properly trained, properly equipped, and supported in order to prevent additional infections. Subtitle ¡Gracias! So,